Gracias por venir, muchas gracias por todos los paseos, sé que algunos habéis pasado hasta por 3 aulas porque en principio estaba previsto abajo, como si nos quedó pequeña nos firmamos luego hasta un degrado y como si no ha quedado pequeño no venía a mí. Y pues bienvenido. Ay, claro, si no le pongo el chisme a este ordenador no veo nada. Mucho mejor. Bien. Todos sabéis más o menos, esto es un taller de introducción a HIT, o a GIT, o a GIT, o a GIT, o a GIT. Yo digo GIT, pues soy como guándaluz. Aquí, ¿quién conoce HIT? Bien, ya es algo. Fuera, porque esto si no lo conocéis mejor. Vale, insisto, es un taller muy básico, es lo más elemental. Estas transparencias están colgadas en Internet, al final os pongo la dirección, las podéis descargar y hacer lo que os dé la gana con ellas. Lo digo por si alguien se pone a tomar apunte o casa, que no hace falta. Bueno, segundo, yo soy el sueño este de aquí tan elegante. El sueño este de aquí tan elegante. Había pensado hacer esta, poner en grazas de rojo y azul, ponerlo en prensa y tal, pero bueno, si estoy yo aquí, ya tengo bastante detrás de bien. El caso es que, bueno, soy miembro de la oficina de software libre. ¿Sabéis lo que es la oficina de software libre? ¿Aquí quién conoce la oficina de software libre? Bien. ¿Quién no conoce la oficina de software libre? Muy mal, la oficina de software libre mola mucho. Es una oficina que tiene esta universidad y está dedicada a promover e incentivar el uso y la producción de software libre en esta universidad. Cualquier duda que tengáis, cualquier problema que tengáis, cualquier interés que tengáis. Oiga, he hecho un programa estupendo y lo quiero liberar. ¿Cómo se hace? Venid y os echamos una mano. O bueno, quiero instalarme un Linux y no sé cómo se hace. Pues también os echamos una mano. Me necesito instalar Linux porque me maravillé una informática. O sea, no voy a instalar Windows, por Dios, como los Google. Pues venid y os echamos una mano. ¿Estamos aquí los jueves, Manu? ¿Entre qué hora? Dos y media a dos. Dos y media a dos. Estamos aquí todos los días. Bien, hay alguien, solo está en Manu, que es un tío apañadísimo, súper genial. Y que se las apaña con qué sistema operativo que queráis. Siempre que se aline. Y bueno, es que estamos aquí para echar una mano. Que acordéis de nosotros cuando necesitéis lo que sea o cuando no necesitéis y queráis ofrecer algo también. Bien. Ya lo de la oficina, ya he hablado de mí. Y empezamos realmente a hablar de mí. Sí, ahora. Vale. Hit está pensado para hacer un problema. Y el problema es este. O sea, ¿cómo era nuestra vida antes de que se hiciera ágil? O bueno, ¿cómo era nuestra vida antes de que se hiciera los controles de versiones? Era horrible. Era triste. Era un caos. Era un suerte. Era llanto y lágrimas. ¿Qué no? Que suena muy exagerado. Es muy melodramático. Pensad en esto. Se está viendo gente por ahí porque os acordáis, porque os ha pasado. O sea, todos tenéis un directorio más o menos parecido a este. Con archivo de proyecto copia, proyecto anterior. No, esta sí que es la definitiva de verdad. Y carpeta dentro de carpeta. Os reís porque os ha pasado, ¿verdad? Sobre todo, no digamos, encima, trabajéis con otra gente. O sea, no estoy trabajando solo. No es tu propio proyecto, sino que encima tienes que compartir con un grupo porque habéis hecho un trabajo para la asignatura de redes de tal y necesitáis llevar los archivos en Zoom. Pero bueno, ¿qué versión tienes tú? ¿La que te pasó fulano o la que te pasó...? No, es que yo he hecho un cambio. Te la paso y tú aplicas los cambios. No, pero es que la que yo tengo no es... Horrible. Es horrible. Y os ha pasado. Y si no os ha pasado, os pasará. No, olvidado. Te lo paso en pendrive. No, tengo los bots. No, por correo. No, eso es terrible. Claro, pasaba y sigue pasando. Y le pasa a la gente y es una cosa terrible y lloramos todos y sufrimos por las calles. Y ve, informáticos apesadumbrados, programadores por las calles llorando en la esquina. Bien, este es el problema. ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Qué necesitamos? O sea, ¿qué es lo que un informático necesitaría para ser feliz? O sea, ¿cuál es el niván del programador? Bueno, tener un sistema que nos permita hacer esto. O sea, guardar una copia de todos los estados dentro de un proyecto, con todas las modificaciones que se hayan hecho, con nota a esas modificaciones, que indique quién ha hecho cada modificación, que permita volver atrás en el tiempo y recuperar esas modificaciones, o mejor, que te permita recuperar unas modificaciones sí y otras no, y que permita gestionar sobre todo conflictos entre versiones. Bueno, o sea, cuando yo he modificado algo, mi compañero ha modificado algo, ¿con qué cambio nos quedamos? Por allí creo que hay algún sitio. Por esta esquina. Ahora le podría poner en plan teletienda. O sea, pero, Mikey, ¿esto existe? Sí, existe. Y se llama sistema de control de versiones. Y lo más importante, porque, claro, hacer todo esto, más o menos podemos medio inventar un sistema para ello. Necesitamos, porque, claro, somos programadores, queremos programar, no queremos dedicarnos toda la vida a estar gestionando un proyecto de forma súper complicada y tal. No, lo que queremos es que sea fácil, que sea sencillo. Vale, pues existe. Bueno, de hecho, existen muchos. Estos son los sistemas de control de versiones. Un sistema de control de versiones es lo que te controla las versiones, lo que te hace esto que estamos diciendo. Lo que te simplifica el mantenimiento de un proyecto, el de qué cambios he hecho, quién ha hecho los cambios, cómo revertir esos cambios sin arrepentido, etcétera, etcétera. Y HIT es un sistema de control de versiones. Vamos a empezar con los básicos, los koans. La idea elemental es para entender qué es HIT. Lo primero, HIT es un sistema de control de versiones. No es el único. Hay otro. Ahí está. Un subversion, quizás. ¿Alguien conoce subversion? ¿Alguien ha usado subversion? Los que han usado subversion seguramente adoraran HIT. Todas las cosas horribles que tiene subversion las solucionan HIT. Yo amo HIT porque antes utilicé subversion. ¿Vale? El subversion no es el único. También está Bazar, que es un sistema muy distribuido. Bueno, hay un montón de sistemas de control de versiones. El último, el más moderno, el que está más a la moda porque es más guay y molamos mucho y porque HIT lo usa. Es HIT, ¿vale? Y porque mola más. Por cierto, hablo muy rápido. Me enrollo mucho. Si veis, tío, más despacio. O si veis que digo cosas que ya sabéis, tíos, no lo sabemos. Pasa el grano. O sea, no es cortés. Y si hay alguna pregunta, me la hacéis. Me había parecido que había levantado. ¿Vale? HIT además es distribuido. Es un sistema de control de versiones distribuido. Aunque en la práctica se utiliza como centralizado. Distribuido quiere decir que no existe un servidor central, un ordenador central, una máquina de algún sitio, contra las que se hacen las copias del proyecto. Tú no tienes que conectarte a un ordenador para ver cómo está el proyecto. Una cosa, por ejemplo, pasada con su versión. ¿De acuerdo? Sin embargo, en la práctica, por comodidad de trabajo, se suele utilizar una copia, un servidor, sobre el que se utiliza, digamos, como referencia. No es que es un servidor central, es que utilicemos como referencia de cómo está el proyecto. En la práctica suele ser github. ¿Vale? Pero git per se distribuido. O sea, tú puedes tener tu sistema de control de versiones en tu ordenador, sin tener comunicación con nadie, y que tu compañero que esté trabajando en el mismo proyecto tenga su sistema de selecciones en su propio ordenador y de vez en cuando sincronizáis, os ponéis de acuerdo con cómo son los archivos y que vayáis proyecto en común. Igual con 100, con 1000, con un millón de compañeros. Con un millón iba a ser un poco más joio, pero se puede, en teoría. ¿Vale? No hace falta que haya un ordenador. No, este ordenador se lo va a central. Todos tenéis que hacer vuestra versión sobre ese ordenador. Git es un sistema de línea de comandos. Está pensado para meter manejado en línea de comandos, en línea de órdenes. ¿Vale? En terminal. Aunque hay un montón de clientes gráficos. Tozua, GIG, 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 THGIG, no me acuerdo. Hay un montón. No he usado ninguno de esos. Los que no hayan manejado GIG todavía y vais a empezar a utilizar, vais a instalar un sistema gráfico de control de versiones. Vais a buscar un TFA gráfico. Tozua o alguno de esos. Luego, cuando veáis que es un coñazo, vais a coger y volver a línea de órdenes. Va a pasar. Pasa siempre. Todos los años me dicen, ¿te acuerdas, GIG, GIG? Pues es verdad, lo hice. Es así. No os molestéis con el sistema de control de versiones gráficos porque es que al final son peores para manejarlo. GIG y línea de comandos, que es lo que vamos a ver hoy, son cuatro comandos, no tiene mucha complicación. Y cuando necesitas algo más complicado, te vas a internar y lo buscas. ¿De acuerdo? Bien, GIG se creó en y para Linux. En la primera versión se hacía para Linux y de hecho se hizo para mantener el kernel de Linux. El kernel de Linux es un proyecto monstruoso de grande, que tiene líneas de código para aburrir al más pintado. Y que además lo programa un montón de gente distribuida por todo el mundo. Es un proyecto que tiene un montón de ramas. Cada persona tiene su propio proyecto con varias ramas, con su subestral, que tienen que coordinar todo eso. Es un trabajo monumental. Probablemente uno de los trabajos informáticos más grandes que hay que se hagan distribuidamente. Para eso hacía falta un sistema de control de versiones muy potente, que pudiera manejar ramas, que pudiera hacer un montón de cosas que no lo hacía cualquier sistema de control de versiones. Y GIG se diseñó expresamente para eso. Aún así, por supuesto, hoy día existen versiones, o sea, intérpretes, herramientas, en todas y una de las plataformas. ¿De acuerdo? Las tenéis para Linux, las tenéis para Windows. ¿Qué hacéis en Windows? Las tenéis para Macintosh. Digo, lo mismo con Windows. Ya. Ya. Vale. Esto que veis aquí, esta foto tan monísima, tan zen, obviamente, es lo fundamental que tenéis que saber decir. Ahora mismo la veis y decís, ¿esto qué leche es esa? No os preocupéis. Luego lo voy a enseñar otra vez en contento y diréis, ah, era eso. Pero por ahora, ir escogiéndolo. Cuando trabajas en GIG, estás trabajando en, digamos, en tres entornos de vecinos. Tú tienes tu director de trabajo. Eh, este tipo es con teloraza. No tengo que hacer que tirarme ahí con los chiquillos, ¿eh? Tenéis vuestro director de trabajo, el director de donde estáis trabajando, tenéis vuestro proyecto, vuestro archivo, como trabajáis normalmente. Tenéis un lugar que llamamos Index, que normalmente lo ponen como una uvicilla. Es algo así que no está en ninguna parte, que es cuando tú has trabajado un archivo, lo tienes preparado ya para guardarlo, para almacenarlo en el sistema de control de versiones, lo vas a ir metiendo en el Index, ¿vale? Luego lo veremos. No os preocupéis, no os asustéis. Una vez que tienes una serie de cosas mandadas a ese Index, te dices, ahora es cuando quiero guardar esto, quiero archivarlo. Ahora sí. Lo mandamos a un lugar que llamamos el Hearth. Hearth realmente lo podemos llamar repositorio, habría sido más inteligente, pero se llama así porque realmente no tiene por qué hacer. Puede ser una rama, puede ser una cosa, depende de lo que estemos haciendo. Decir, ¿qué me ha contado este tío con los juencos? Esos que raro es, no os preocupéis. Luego lo vemos otra vez, ¿vale? Os lo prometo. Empezamos con lo primero. ¿Cómo se comienza el camino? El camino para llegar al conocimiento de Hearth, se empieza instalando Hearth, obviamente. No me voy a enrollar mucho con esto, o sea, sabéis, está un problema en vuestro soporte, ¿no? O sea, cada uno de los sistemas que tengan, en Debian, por ejemplo, actitud de install Hearth o object install Hearth, lo que sea, en AdLinux Compactment, en Windows, os vais a hacer dirección, o descargáis, y click, aceptar, click, aceptar, click, aceptar, que como se está la cosa en Windows. En Macintosh, otro tanto de lo mismo, en esta dirección, que la propia página de Hearth tiene sus herramientas. Hay en Android una herramienta para Hearth, no es muy práctica, es más bien de lectura y para tener un control, sobre todo con Hearth, como luego veremos, para controlar qué estén haciendo, qué ha hecho la gente, si te han mandado cosas, etc. Pero vamos, no me enrollo mucho con esto, porque aquí todo el mundo se ha visto a los programas. El siguiente paso en el que te va a instalar, configurarlo, ¿vale? Configurarlo es súper elemental. Lo que hay que decirle es a Hearth, decirle quién eres tú y qué correo tiene. Esas son las dos herramientas que va a utilizar Hearth siempre para saber quién ha hecho qué. Lo más importante realmente es esta, ese email, el correo electrónico. Decirle a Hearth, mi correo electrónico es tal. Hearth siempre va a utilizar el correo electrónico para saber que un usuario es un usuario, ¿vale? Cuando tú coges y dices, he hecho tal cambio, lo ha hecho fulano, realmente Hearth se refina tal cambio, lo ha hecho este correo electrónico. Si coges y cambias el correo electrónico, eres otro usuario distinto. Si coges, cambias el nombre y no cambias el correo electrónico, sigues siendo un usuario aunque tenga otro nombre, ¿vale? Siempre es lo que usas para controlar quién ha hecho cada cambio, etc., el correo electrónico. ¿Cómo se configura esto? Bueno, las comandas en Hearth son todos muy parecidas, lo vamos a ver un poco por el estilo. Siempre tenemos con Hearth, lógicamente. Después, ¿qué es lo que queremos hacer? En este caso, config y algún parámetro. En este caso, este parámetro global que estamos metiendo con los dos guioncitos delante, estilo GNU, este parámetro global que le estamos diciendo, le estamos diciendo, oye, quiero que me configure esto, el user name, en este caso, para todos los repositorios del sistema. Si tengo más de un repositorio, por defecto, voy a utilizar este nombre. Luego, dentro de un repositorio concreto, luego veremos exactamente qué es un repositorio y tal, dentro de un proyecto concreto, de una cosa que estoy programando en concreto, le puedo decir, no, mi nombre o mi correo electrónico o lo que sea, para este proyecto va a ser este. ¿Vale? Dentro de este directorio, yo voy a actuar como tal, como tal persona, con este nombre, con estos datos. Pero, pero en general, si no especifico ninguno, voy a utilizar esto, lo que he marcado como global. ¿Vale? ¿Vean hasta aquí? No es complicado. Username, pues configuramos el nombre de usuario, el nombre que hit vamos a utilizar como usuario. Username, pues el correo electrónico que vamos a utilizar. Esta es de propina, realmente, no es necesaria, pero es práctica. Lo que estamos diciendo es que utilice en el interfaz, cuando nos mande mensajes de error, o nos avise de lo que sea, o nos informe de lo que sea, que nos, por terminal, os recuerdo, todo esto es por terminal, que nos ilumine con colores, con la cada cosa. Pues que las alertas aparezcan en rojo, que las cosas que van bien aparezcan en verde, etc. ¿Vale? No mucho más. Con esto ya hemos configurado aquí. Con esto ya somos capaces de empezar a llevar un proyecto y llevar un control de versiones en nuestra máquina. Claro. Normalmente, vamos a querer trabajar en red. Contra-repositorios remotos, etc. Así que, tenemos que hacer una cosa más. Alguien aquí, bueno, espero que todo el mundo, usa SSH. ¿Lo ha usado alguna vez? Vamos a ver. Lo utilizas para conectarte a tus ordenadores, podés hacer comandos allí, trabajar en ellos como si estuvieran en tu ordenador. ¿Vale? Es muy práctico para evitarte tener metrachamiento, contraseña cada vez y todas esas cosas. Cuando tú te conectas a un ordenador remoto, a un sistema remoto, donde tengas, por ejemplo, un repositorio con el que vas a sincronizar, lógicamente, solo te vas a decir, oye, no, dame tu nombre y tu contraseña, si no, aquí no trabajas. Lógicamente. Con esto, lo que decimos es, yo soy esta, esto es para meter una clave pública, yo soy esta persona, y por favor, no me hagas que te meta la contraseña cada vez que entro, sino que ya directamente, una vez que has configurado esto, la clave SSH, y la has enviado, esto es para enviar, con esto generas una clave, y con esto la envías a un servidor remoto, te pide contraseña para enviar esta clave, tú se la das, nombre de usuario y contraseña, y desde entonces, ya, cada vez que aún estés, nunca te más te va a pedir la clave, ¿vale? Esto es fantástico, porque si no, cada vez que vayas a sincronizar tu repositorio, con otro repositorio, el que sea, te va a estar pidiendo clave, porque no te ahorra ese follo. En GitHub se hace una cosa bastante parecida. ¿Vale? Está aquí. Si vas a trabajar solo en tu repositorio, solo en tu ordenador, y no tienes que simplezar con nadie, esto no te importa, para nada. De hecho, esto no es GitHub, esto es SSH, no tiene nada que ver. Vale, ya empezamos. GitHub como arte marcial, es dar cera, pulir cera, las cuatro cosas básicas. Siempre pregunto esto, dar cera, pulir cera, es como una referencia demasiado viejuna ya, o la gente le suena. ¿Sabéis qué es dar cera, pulir cera? Sí, veo cariño así como huevo. No, vale. No es que siempre me quedo con la duda, a ver si ya es que estoy muy viejuno. Vale, dar cera, pulir cera, son las cuatro cosas básicas. Lo que me mental es para GitHub, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Vale? Ya empezamos realmente con comandos, ya empezamos a trabajar. ¿Qué hacemos con... Y no te explico con quién, me refiero a este, ¿vale? Con este comandos, voy a sincronizar con alguien, quien sea, este es el que voy a intentar por defecto, le pongo origin. Podría ser otro, después pone otro nombre, para otro específico, pero el que tú sincronizas, cuando tú no le digas con quién quieres sincronizar, va a sincronizar con este, ¿de acuerdo? Y la URL, porque te marca la dirección donde está el repositorio. Lo más típico es, pues con una de GitHub, por ejemplo, que puedes coger y copiar la dirección y pegarla ahí. ¿Vale? Con esto, lo que estamos diciendo es, cuando yo quiera sincronizar, voy a sincronizar con este, a menos que te diga lo contrario, te especifique otro, voy a sincronizar con este. ¿Qué tenemos ahora? Un repositorio iniciado con init, que ya tenemos sincronizado con otro. En un momento dado, podemos llevar nuestro control aquí y cuando queramos sincronizar con un compañero, insisto, compartir las versiones, lo que tenemos que subir, que sus modificaciones se apliquen en mi directorio, etcétera, lo ajuste y utilizaremos ese remoto. Hay una forma más rápida, más cómoda, porque esto al final no lo hace ni Dios. Lo más rápido es coger, iniciar un proyecto en GitHub, como luego veremos más tranquilamente. Aquí todos conocen GitHub. ¿Quién no conoce GitHub? Muy mal, fuera de ahí. Vale, no es porque GitHub es un sitio que hay en internet en el que tienes que abrirte una cuenta. ¿Quién no tiene cuenta en GitHub? Muy mal, tenéis que abrir una cuenta en GitHub. Vamos a ver, sois estudiantes de informática, queréis ser programadores o lo que sea y queréis que la gente sepa que existís y queréis que la gente vea vuestro código. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, más tranquilamente. Bien, se abre GitHub o en el repositorio que sea, en el repositorio de la empresa o alguna cosa, se abre un proyecto ahí y lo que se hace es clonar ese repositorio. Clonar ese repositorio significa hacer una copia íntegra de ese repositorio en tu ordenador con toda su historia, toda su fase, si algún día quiere coger y recuperar el pasado, puede recuperar el pasado de ese repositorio por donde fuera. O sea, lo has copiado entero. Si de pronto el ordenador central de la empresa donde tiene el repositorio que tú has clonado, explota, no pasa nada porque tienes una copia íntega de todo el proyecto con toda su historia. ¿De acuerdo? Esto es una de las cosas que más molan de GitHub. Ese es el rollo que es distribuido. ¿Vale? ¿Cómo se hace la clonación? Pues eso, HitClone con la URL. Por ejemplo, este es un caso real, HitClone, esto es un proyecto, una dirección de un proyecto que hay en GitHub. ¿Vale? Con eso, cogerías este proyecto, que es Guten, pero es mío, copiaría este proyecto y tendrías una copia en local, en tu máquina, de todo el proyecto con toda su historia. ¿De acuerdo? Vale. Tenemos un repositorio o hemos con un repositorio o lo hemos creado con el INIC y luego lo hemos inclinado o no lo hemos inclinado o lo llamamos en local, pero ya toca el momento de empezar a trabajar con él. Coge, te pone a trabajar con tu archivo, programa lo que sea, programa unas cuantas líneas de código, te levantas, te tomas un café, te vuelves a sentar, sigues programando, te quedas bloqueado pero luego descubres cómo solucionarlo, resulta que hay un punto y coma que te había equivocado, lo que fuera. Te tiras un rato programando y por fin te dices, esto ya es una cosa decente, quiero ya guardar esto y modificar este archivo y quiero guardarlo. Lo primero que se hace es mandarlo a lo que decía, al index ese que hablaba antes. Lo manda al index que es como, se llama normalmente en hit, se suele decir preparar el archivo. Es decir, este archivo está listo para guardarlo, prepararlo. Se usa el comando add, hit add, nombre del fichero. Pues si el fichero es mi programa.pl, pues hit add mi programa.pl. Si está en un directorio, puedes añadir un directorio completo. Hit add, es decir, todos los archivos que hay en este directorio y que se hayan modificado, me los añades al índice. O simplemente hit add punto, que es el directorio en el que está, que añade ese directorio y todo lo que vuelve de ese. ¿Vale? ¿Con eso qué estamos diciendo? Estamos diciendo, oye hit, prepárate que esto lo vamos a guardar. Pero todavía no está guardado, ¿vale? Aún no está bajo el control de versiones. Todavía está simplemente, perdón, está preparado para guardar. Esto es interesante, esto es importante, porque a veces, la idea, en principio, es que cuando guardamos algo en contra de versiones, ese algo compile, ese algo esté correcto, no haya errores, etcétera. Por ejemplo, modificamos un archivo de configuración de lo que sea, hemos hecho una modificación que fuera y le decimos, add, y lo reservamos, lo preparamos para guardar. Si ahora intentamos completar el proyecto, como hemos cambiado el archivo de configuración, eso petaría por todas partes. Tenemos también que cambiar el código del programa para que acceda de una forma distinta a ese archivo de configuración. Modificamos el archivo tal y lo mandamos al add. Y una vez que ya hemos guardado ambas cosas y sabemos que cuando contienemos funcionará, entonces ya lo guardamos de verdad y se lo damos al control de sistema de versiones. ¿Cómo? Con commit, hit commit. Hit commit le estamos diciendo, ahora sí, guárdame esto tal y como está. Hit va a coger, va a ver todos los archivos de tu proyecto como los tiene en este momento y va a hacer, digamos, una fotografía. Va a decir, el proyecto está en este estado. ¿Vale? Si hacemos un momento hit commit, el sistema nos abre el editador de texto que tengamos por defecto, pues, bien, normalmente, perdón, bueno, el que tengamos en el sistema instalado, el editor de texto, para que le pongamos un comentario, digamos, he cambiado tal cosa porque tal cosa, solucionado el problema de no sé qué, lo que fuera, ¿vale? Un comentario de qué estás guardando, ¿de acuerdo? En qué estás, para cuando lo ganas que buscáis y decir, hostia, yo quiero recuperar, pero qué es lo que hice en aquel momento. Tienes que buscar por el comentario, que sea lo más descriptivo posible y allí, pues cuenta qué es lo que has hecho y lo guardas. Eso se va a quedar guardado en una etiqueta que le ponemos al cambio que hemos hecho, ¿vale? Si no queremos que nos salte el editador de texto, directamente podemos hacerlo así, gicomig-m y entre comillas le ponemos el comentario que sea, ¿vale? He modificado tal cosa, tal. Una vez que hacemos esto, si no le ponemos un mensaje, si estamos y todo esto y no le ponemos ningún mensaje, nos vuelve atrás y no nos deja hacer el cómic, ¿vale? Hay que poner un mensaje siempre o así o cuando se ponga el editador de texto. Una vez que hemos hecho el cómic, ahora ya sí, eso está guardado, está en el sistema de controversiones. Ya en un momento dado, en el futuro, podemos volver y recuperar en la historia, ya no salen los logs de la historia que saquemos. Ya sí se está guardando eso, ¿de acuerdo? Hit, además, nunca borra nada, luego vamos a ver un comentario, pero Hit nunca borra. Bueno, sí hay circunstancias en las que pueden modificar el pasado, pero no vamos a hablar de eso, eso es cosa más complicada, pero en principio tienes que ponerte muy duro para para desagerar algo que hubieras hecho. Algo que está guardado, ya está guardado y siempre lo puedes recuperar, ¿de acuerdo? ¿Veis hasta aquí? Vale. Vuelvo ahora a esto, ahora que hemos visto estos ejemplillos y volvemos a esto que ahora sí nos va a sonar bastante mal. ¿Qué tenemos? Tenemos nuestro distribuidor de trabajo, estamos trabajando, haciendo cosas, modificando archivos, programando, lo que se dice el trabajo diario de un programador. Cuando ya algo lo hemos modificado y creemos que ya está listo para guardarlo, lo mandamos al index, ¿vale? Pusamos A. Aún no está en el sistema de controversiones, simplemente está preparado para guardarlo. Vamos a modificando cosas y esto ya está, lo guardamos. Vamos modificando cosas, esto ya está, lo guardamos. Y así. Una vez que tenemos guardadas una serie de cosas aquí, ya pensamos, hombre, ahora ya sí, esto ya está preparado para que yo lo archive. Esto sí es decente guardarlo, porque ya estaba que no compilaba. Una vez que hacemos eso, hacemos el cómic y en el cómic ya sí lo... ¡Ey, eso me vale! Y con el cómic sí que lo hemos guardado ya en el sistema de controversiones. Cuando está en este cuento es cuando ya está guardado, ¿de acuerdo? Aquí ya podemos sacar logs, ya podemos recuperar, ya podemos etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Seguimos con tareas habituales. ¿Cómo se borra un archivo en GitHub? Bueno, o sea, en GitHub, en GitHub. Bueno, pues lo borró como borró un archivo nuevamente. En Linux, por ejemplo, borró un archivo RM, nombre del archivo, que no se lo borraríamos. Sin embargo, Git tiene un comando específico para borrar. Git, RM, nombre del fichero. Es un RM como el de otra vida de Linux, el deña comando, como se borró un archivo nuevamente, pero delante le ponemos Git. ¿Por qué? A ver si podemos por qué esto. Imaginaos que yo cojo y tengo un archivo con el que estoy trabajando, ¿vale? Lo he guardado en el sistema de controversiones. Ya está, en el sistema ya está archivado. Ahora cojo y lo borro. ¿Cómo le digo al sistema de controversiones que lo he borrado? Porque si hago, no puedo hacer un Git add de un archivo que no existe. Si tú te haces el Git add del archivo, me dices, o sea, no hay. Si no puedo hacer un Git add, no puedo hacer un commit. ¿Cómo voy a hacer un commit? ¿Cómo voy a guardar algo que no está? Tengo que decirle aquí específicamente que eso lo he borrado, ¿vale? Se puede forzar un hit, un commit, todas esas historias, pero en principio no tengo una forma de decirle, oye, si lo he borrado, ¿cómo voy a guardar cambios de un archivo que ya no está? ¿Qué cambios? ¿Qué cambios? Por eso cuando borramos es muy conveniente, insisto, luego se puede solucionar, pero es muy conveniente borrarlo desde el propio Git. Así, Git, cuando hacemos esto, Git sabe que lo has borrado y cuando tú haces el Git commit te va a comitear, te va a enviar, te va a guardar que has borrado ese archivo, ¿de acuerdo? Dice, a partir de ahí hay un archivo menos, ¿vale? ¿Me seguís? Del mismo modo, luego, vuelvo luego a esta transparencia porque hay una cosa y más, pero sigo, del mismo modo tenemos para mover un archivo. En principio, Git calcula, dice, si este archivo antes estaba aquí y el otro archivo aquí que se llama igual y que es básicamente igual, a ver si va a ser el mismo. En principio, medio lo controla. Aún así, le puede especificar directamente lo que he hecho ha sido mover este archivo y lo he hecho. No he creado uno nuevo y he borrado este, sino que la historia de este archivo es la misma, ¿vale? Y se lo indicamos con GitMV y el nombre del fichero y nuevo nombre. El MV de siempre, el comando para mover un fichero, pero con Git delante. Me salta una cosilla. Este es una de las cosas que siempre de primeras cuando empiezas a traducir dices, necesito esto. Luego no lo usas tanto, pero está ahí. Git RM guión guión cache de un archivo lo que te hace es que te lo borra del HEAD. Algo que ha subido al HEAD, perdón, del HEAD, del index. Algo de lo que has hecho add y dices, ay, no quería haber hecho add, me arrepiento. Con esto lo puede borrar del add, ¿vale? Y volver a modificar, hacer lo que ha sido y luego lo voy a añadir. Cuando quiera hacer un cómic dices, ay, quiero hacer un cómic pero no quiero que vaya esto porque me he arrepentido. Con esto lo puede borrar. Estáis pensando, eh, pues es muy práctico. No, en realidad no lo usas a penes. ¿Cómo ves? Vale. Perdón. ¿Perdón? Sí. ¿Y el RM menos cache también puede ser para un directorio o solo para el archivo? Oh, sí. Para un directorio también. O sea, es lo mismo. Bueno, sí. La verdad es que me pone un poco en duda cosa de aprobarlo en un momento, pero sí, en principio sí. Va subiendo archivo al index cuando quieras tú ya con el... Con el cómic es cuando va a guardar. Está bien, todo de golpe. En el cómic realmente lo que cambia es es un estado en el sistema de controversia. Estás diciendo, mira, imagínate, cuando haces un cómic es como si cogeras que fuera el directorio de trabajo, bueno, con las cosas que le han mandado al app, si hay cosas que han modificado y no has hecho app de ellas, eso no se va a guardar, ¿vale? Pero el resto de cosas con las que has indicado es como si coges de mí y dices, plaf, una foto, tal como está ahora. Y esa foto la guarda en el sistema, de cómo están, qué contienen los archivos, etcétera, ¿de acuerdo? Vale, llega un momento con todo esto que dice, he hecho app, he hecho cómic, ah, ¿qué hago con mi vida? ¿Dónde estoy? O sea, ¿cómo es? Hit status. Hit status te dice, mira, tienes tales archivos que has modificado pero no has hecho app, si quieres app, y los metes. O, has hecho app pero no has hecho cómic, tal, o tienes tantos archivos que sí has modificado y te lo cuenta todo, ¿vale? Hit mola mucho porque es muy charlatán, te suelta un rollo muy gordo con cualquier cosa. En cuanto tengas algún problema, haces un hit status y te cuenta lo que sea. Si quieres, además te dice, si quieres cambiar esto, hazlo de tal forma y te dice el comando para solucionar eso. O sea, que para esto es muy bueno, luego le damos un par de detalles pero es que es la ventaja que tiene es que es muy charlatán. Va, tenemos nuestro proyectorio, hemos hecho nuestros cambios, tal, y ahora nos viene sincronizar con otros. O sea, cada programador es una isla pero los programadores son un archipiélago y tienen que comunicárselos con los otros y tienen que trabajar juntos. Es complicado trabajar con otros programadores, sabemos cómo son los programadores, su gente es la luna, es mejor trabajar de lejos pero el caso es que hay que hacerlo. Así que tenemos que sincronizar repositorios. Lo primero, ¿cómo cojo y envío los cambios que he hecho? Por fin, llevo toda la mañana trabajando con esto, he hecho mis hit art, he hecho mis hit comics y cómo cojo estos comics que he hecho y los mando, el estado de cómo está mi proyecto, los mando al servidor remoto, sea el de la empresa o el de mi colega o lo que sea. Generalmente suele ser el de la empresa o quizás o una cosa de clase. hit push origin master. ¿Qué dice eso? Por Dios. Como siempre, empezamos por hit, lógicamente, push, el cual, estamos mandando nuestros datos, vamos, el estado de nuestro repositorio, origin, ¿os acordáis que os dije que el nombre por defecto del repositorio que hemos incluido se llamaba así origin? Pues ese es el repositorio origin y master que estamos viendo que esa es la rama master del repositorio. Luego veremos eso de la rama, ¿vale? Pero por ahora acordaros que está ahí. Vale, por ejemplo, hit push origin nombre de la rama cuando estamos enviando si queremos mandar una rama que no sea la master, otra rama, luego lo haremos de la rama. O simplemente hit push. Como origin es el repositorio remoto por defecto y como master es la rama remota por defecto, pues para enviar el repositorio remoto por defecto a la rama remota por defecto hit push a tomar viento. ¿Vale? Con eso que hacemos con hit push enviamos todas las misiones que hayamos hecho contra el repositorio remoto que tenemos. ¿Vale? Pues el de la empresa, sí. Yo lo de origin lo tengo que ver con pizza si lo pudiera repetir. Sí, bueno, lo vamos a ver un poquito más tranquilamente pero de hecho, mira, lo vamos a ver en la siguiente. Acordaos que hemos hecho esta transparencia. Ahora lo he dicho y lo he dicho y luego lo voy a enseñar otra vez porque ahí está, porque efectivamente lo de origin y tal de primer al día. Nosotros habíamos cogido y habíamos dicho al principio cuando configurábamos decíamos yo voy a tener que sincronizar con un repositorio en zig zag por ejemplo. ¿Vale? Cuando yo cambio hay un montón que yo lo cambio que yo quiero subirlo a ese repositorio. ¿Vale? Lo hacemos con hit remote add vamos a añadir y estamos diciendo oye, origin a partir de ahora va a ser esta url la que le indiques. Vale, ese es el repositorio. Podríamos decir en vez de origin vamos a poner repositorio de mi colega el feo. Pues ponemos hit up repositorio y me colga el feo y la ur es el repositorio. ¿Vale? Es que es de alias, ¿no? Sí, exactamente. Lo que pasa es que el origin es el nombre por defecto. Cuando tú no pongas ningún nombre vaya a origin. ¿Vale? O cuando tú coges y clones un repositorio que es el caso más clásico por ejemplo con hit up hit clone la dirección del repositorio automáticamente ese repositorio es el origin. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así que cada vez que hagas algo contra el origin lo vas a hacer contra ese. Y cuando haga algo sin especificarle contra el repositorio va a ser el origin. ¿De acuerdo? Ese es por defecto. ¿Bien? ¿Sí? ¿Vale? Es por eso que la partida esta transparencia. ¿Vale? Estamos subiendo a cosas repositorio. Bien. Mola. También queremos traer a cosas repositorio porque mis colegas están programando contra el mismo repositorio o es mi colega y me quiero traer una copia de los banchos de esta mañana o lo que sea. Pero quiero traerme los cambios y tener en mi repositorio los mismos cambios que hay en el repositorio original. O en el master. O en el origin. Si para empujar los datos es push para traernos es pull. Obviamente. Hit pull origin master es igual. Traete del repositorio origin traete la rama master. Luego valemos malo de la rama. Quiero. O bien hit pull origin la rama que sea. La rama de y te la traes. O diré cojo y digo yo también quiero café. Mando mis cambios y me voy a tomar café. Entonces me dice ¿dónde vas? Tío tú vas a cambiar cosas pero tu colega ya ha cambiado esas cosas. Imagínate que hemos modificado el mismo archivo de configuración o lo que sea. Tío hay dos personas que han modificado el mismo archivo de configuración. ¿Qué hacemos? ¿Vale? Para empezar si tú intentas subir algo hacer un push a un repositorio voy a cerrar aquí que si tú intentas hacer un push a un repositorio que ha sido modificado desde la última vez que te bajaste lo que fuera ¿de acuerdo? Te vas a decir ¡eh! no puedes no hay manera. Si quieres subir cosas primero bájate lo que hay aquí. El repositorio siempre tienes que haberte traído lo que hay en el repositorio haberte sincronizado con él antes de subir cosas. Si alguien lo cambia después te obliga a bajarte lo primero. Así que siempre antes de hacer un push hay que hacer un pull. Pero estamos en la misma. Tú mamón has modificado el archivo de configuración el mismo que he estado trabajando yo que mira que nos podemos coordinar tío. Cuando me lo intente a bajar me va a decir ¡che! Esto está modificado ¿qué hacemos? ¿Vale? Hay cosas que el hit puede manejar sin problemas. Son archivos distintos pues no hay problema. Cada uno ha movido un archivo y dice oye aquí no pasa nada allá tú. ¿Vale? Obviamente se guarda un registro de todo lo que haces y si tú me has cambiado ese archivo de configuración que ya no va a compilar con mi programa pues tendrás que tener cuidado. Pero en principio si son archivos distintos no hay problema. Ahora hemos fijado los mismos archivos ¿qué nos hace hit? Hit coge nos avisa obviamente y nos dice tío arregla esto nos dice tal archivo hay modificaciones tal archivo hay modificaciones y tienes que revisarlas. Esos archivos te introduce cambios y te lo que te encuentras en formato div cuando haces div el programa div para que te enseñe diferencia entre dos archivos básicamente que te matas un archivo en el que te dice fulanito metió esto y tú metiste esto y no están de acuerdo decide con qué te quedas te ponen unas líneas para separarlos hay varios formatos para eso te ponen unas líneas para separarlos tú tienes que ver el código ver qué cosas ha modificado uno y dices ah no pues me quedo con esta ah no pues me quedo con esta lo haces a mano editar lo que sea ya ahí tienes que hacerlo tú si el programa me pudiera programar solo tú no tendrías trabajo lo tienes que hacer tú modificar los archivos que sea tal y una vez que lo has modificado lo has comprobado y dices ahora está como yo quiero entonces vuelve a hacer el add y vuelve a hacer el comic y cuando vuelve a hacer el comic ahora ya sí te deja hacer el push y subir con los cambios que has hecho ¿vale? cuando hay un conflicto entre versiones necesariamente tienes que trabajar tú lo siento la vida es así el sistema entre versiones no puede hacerlo todo con ti ¿vale? cuando tienes varias modificaciones puedes quedarte con modificaciones que has hecho tú sí, sí lo que te muestra es un archivo en el que ha merguiado ha juntado todas las modificaciones te las separa por líneas y dices de la versión de la versión de tu colega es esto tu versión pone esta concreta que era y tú ya es un archivo de texto es el código de código o sea es el propio programa el que tienes que abrirte tu código fuente con el que estabas trabajando abrirlo y ver qué hay y ver con qué parte te queda te viene todo ahí ¿vale? las partes comunes te las dejas las partes que no habéis cambiado ni uno o dos o las partes que no habéis cambiado pero son iguales te las dejas pero las partes que habéis cambiado pues te pone la versión de una la versión de otra y tú dices ah no pues me quedo con esta me quedo con esta y le agitas a mano cuanto más claro si lleváis 32 meses cada uno haciendo cambios y entonces os da por juntarlos aquí ya puede ser el acabose si lleváis 5 minutos de cambio habéis hecho 3 cambios puntuales cada uno y tal las modificaciones van a ser muy pequeñas siempre es mejor hacer más cómic y más pequeños ¿vale? para poder para poder luego tratarlo mejor eh insisto Gita además te lo cuenta todo te dice mira pasa esto pasa esto tienes que hacer esto tienes que hacer esto tienes que hacer esto ¿vale? pasamos a la rama ¿vale? ya hemos trabajado con sistemas remotos y tal pero a veces necesitamos quizás ramas ¿qué es una rama de un proyecto? una rama de un proyecto es una cosa súper molona una rama de un proyecto es una copia de ese proyecto en la que podemos hacer modificaciones quiero decir estás trabajando con un programa estáis todos los que hayas trabajando con un programa bueno a ver gente que haya programado en grupo y tal ramas de proyectos ¿habéis usado? a menudo hay que usarlas de hecho en The World en el mundo real en el mundo salvaje que hay ahí fuera no hay más huevos que usarlas ¿qué ocurre? tenemos un proyecto un proyecto que por ejemplo tenemos una versión del proyecto en producción y una versión del proyecto en desarrollo que es la típica es la más básica la versión del proyecto en producción es una que tiene que funcionar siempre obviamente la versión de desarrollo que funciona casi siempre vamos implementando cosas cuando esas cosas molan las mandamos a producción esto ya y le decimos a los tíos de sistema oye esto ya lo podía aplicar ¿vale? que ya está funcionando aplicar las modificaciones y ahora lo que sea el caso es que claro tenemos que ir con dos ramas a la vez la rama de producción y la rama de desarrollo pero además cuando yo estoy voy a cambiar el sistema de login de usuarios porque quiero que tal, tal, tal si me pongo a trabajar es posible que fastidie el trabajo de otro que está haciendo otra cosa de forma que ¿qué puedo hacer? sacarme una rama una copia del proyecto hacerla modificar el que sea y luego aplicar esa modificación sobre original ¿cómo hacéis eso normalmente? ¿cómo lo ha hecho todo el mundo de toda la vida? hace una copia del directorio te la llevas aparte modificas lo que sea tal y la vez que la has modificado y ves que está bien te copias el archivo otra vez sobre original sobreescribes los anteriores y sigues trabajando ¿no? de toda la vida claro eso está fuera de sistema de controversiones y es un infierno como el proyecto sea medio complicado te puedes morir ¿qué es lo que nos permite HIT? la HIT nos permite utilizar ramas ramas es básicamente eso pero si tendrás que andar copiando proyectos imaginaos cómo mola esto imaginaos que yo cojo y digo estoy trabajando en mi directorio de trabajo ¿de acuerdo? trabajando con un archivo y este archivo me ha quedado estupendamente lo guardo HIT AR HIT COMMIT y está guardado ¿vale? y ahora quiero hacer una vez ganas pero no necesito estropear esto y quiero hacer cambios en una rama distinta normalmente insisto copiaría este directorio a otro me diera otro directorio y haría lo que fuera y tal pero si me permite no me ha sacado una rama aquí en local y es decir donde estoy es decir oye en este directorio me saco otra rama y me muevo a esa rama me muevo a esa rama quiere decir que los archivos del directorio ahora ya no son con lo que estaba trabajando aunque están en el mismo directorio ahora son los de la rama nueva luego vamos un poco en buen detalle modifico esos archivos y los guardo hago mi gitar mi gitar sobre mi rama nueva pero he modificado esos archivos pero no estropeado los originales quiero decir estoy en mi directorio trabajando con mi archivo en los que he hecho modificaciones ahora son distintos y digo funciona o no funciona no lo sé quiero volver a la rama anterior que en mi versión antigua sería volver al directorio que estaba trabajando antes pero yo no he cambiado de directorio y ahora digo gil cámbiame a la otra rama me cambia la rama y en vez de moverme yo a otro directorio lo que hace gil me mueve el directorio debajo me cambia los archivos que en el directorio por los anteriores me tiene guardado los de la rama que estoy trabajando pero me vuelvo a cambiar todos los archivos esos después de lo que yo sin cambiar de directorio lo que hago es cambiar los archivos en mi directorio desde abajo si me seguís sé que es un poco lioso ¿vale? en vez de que andas cambiando yo de directorio y tal le digo a gil que me cambie los archivos directamente ponmelo en mi directorio de trabajo y te los cambia ponmelo de la otra rama y te los cambia y te cambia los archivos ¿vale? tú no tienes que andar cambiando de directorio es gil el que se ocupa de eso veo cara medio de espanto alguna cara de oh como mola porque realmente si habéis tenido que hacer cosas de estas esto es maravilloso si no no os preocupéis cuando estéis trabajando con un hit descubriréis oh como mola vamos a ver cómo se hace lo primero ¿cómo se crea una rama? insisto una rama es simplemente una copia del proyecto ¿vale? una rama se dice hit branch branch rama nombre del proyecto y eso crea una rama simplemente ¿qué es crear una rama? bueno que en algún sitio dentro de la entraña de hit dice hemos creado una rama que se llama esto que en principio tiene una copia de mi directorio de trabajo tal como está ¿vale? yo ahora imagínate que en mi directorio se me va la olla y borro todo lo que tengo digo oh mierda lo he borrado todo hombre pues ya coger y recuperar historial y tal y todas las cosas pero también puedo coger y volver a la rama que he creado si vuelvo a la rama que he creado me vuelven a aparecer los archivos porque en esa rama si existen esos archivos ¿vale? ahora hemos creado una rama hemos creado una rama y necesitamos movernos a esa rama vamos a esperar un minutito menos necesitamos movernos a esa rama o sea cambiar los archivos que hay en mi directorio por los archivos que tengo en esa rama ¿vale? hit check out nombre de la rama con eso nos movemos a esa rama check out sirve por un montón de cosas más pero no lo vamos a ver ahora check out es súper molón check out es lo que nos permite volver a decirle al pasado y ese tipo de cosas muero un montón pero bueno en principio con hit check out nos movemos a esa rama ¿de acuerdo? los archivos que tenemos en mi directorio ahora son los de la nueva rama ¿vale? la que hemos creado para irnos a la rama principal hit check out master master es la rama principal de proyectos es la rama por defecto ¿de acuerdo? como veíamos antes cualquier rama que creamos tiene un nombre master es la rama principal del proyecto una forma más rápida de hacer esto que es la que se hace en la práctica en vez de crear una rama y moverse a esa rama hacer hit branch nombre de la rama hit check out nombre de la rama hit check out guión B nombre de la rama ¿qué hace esto? dice muévete a una rama tal que estás creando sobre la marcha ¿vale? con esto creamos la rama y nos movemos a ella automáticamente ¿vale? llega un momento que dice espérate ¿dónde le echas esto? y con tanto de rama y tal ¿dónde estoy? hit branch hit branch cuando haces hit branch sin panel ningún nombre y nada te pasa una lista de las ramas que hay y con un asterisco te muestran la que estás ¿vale? si le has puesto lo que te hicimos al principio en color te aparecen en rojo y una en verde y tal muy bonita todas con eso te dice dónde estás ¿vale? insisto las ramas de primeras asustan un poco te lían un poco pero son súper cómodos hemos trabajado una rama y no nos ha molado lo que hemos hecho o simplemente no hemos arrepentido o no nos sirve ya da igual y quiero borrar esa rama hit branch menos d de delete nombre de la rama pues con eso deleteamos la rama la borramos desaparece esa rama ya no podemos cambiarnos a esa rama ¿vale? y los archivos que hubiera ya desaparecen mentira con hit siempre puedes volver y decir espérate esa rama que borré quiero recuperar el estado que había en ese momento puedes hacerla es complicado pero se puede ¿de acuerdo? bien ahora lo importante que es lo que hablamos al principio he cogido me he ido a una rama he hecho unas modificaciones he cambiado tal he cambiado el acceso a usuarios tal y quiero ya aplicar los cambios que he hecho esta rama sobre la rama que fuera sobre la rama principal normalmente ¿vale? o sea quiero mezclar los archivos de la rama con la otra rama ¿cómo se hace esto? hit mergue nombre de la otra rama ¿vale? ¿qué hago con el mergue este? me traigo todos los archivos que hubiera en esa rama me los traigo a mi rama ¿de acuerdo? las cosas que he modificado etcétera tal tal pues se modifican o lo que sea ¿de acuerdo? bien ahora estáis pensando pero esto tiene un problema porque se parece mucho a lo que hemos visto ya desastre conflicto entre ramas o sea he modificado cosas de una rama he modificado cosas de otra rama y ahora quiero juntarlas y monto un pitote porque hay cosas que han cambiado a la rama ¿de acuerdo? igual que antes porque de hecho en la práctica en la realidad o sea en como funciona hit al final es el mismo problema hit me dice tío ¿dónde vas? has cambiado cosas tienes un follón aquí liado tienes que juntar te vuelvo a montar el archivo así que he dicho antes con el div la diferencia de cada archivo tal te las enseña te quitas con la que sea modifica guarda y ya si te deja hacer la fusión de las ramas ¿de acuerdo? ¿vale? bueno alto ya está suficiente hemos visto hit con esto con esto ya sabéis lo básico de hit tiene un montón de cosas más hit es terrible tiene un montón de cosas horribles que yo de hecho tengo que mirarlas cada vez que buscarla por internet cada vez que quiero hacer algo más complicado pero el uso básico de hit para mantener una presión sincronizada con otros llevar un proyecto etcétera está aquí el caso clásico de una rama en producción una rama en desarrollo luego cada developer cada programador tiene una rama de la rama en desarrollo y para cada cosa con que te vayas a hacer sacas una rama de tu propia rama todo eso lo lleva hit sin ningún problema ¿vale? se hace con problemas como he visto y con esto tenemos ya lo básico de primera mismo está diciendo ¿eh? pero no he enterado de nada no pasa nada empiezas a usarlo con calma no te asustes insisto salvo que hagas una cosa muy desastrosa es muy difícil que te cargues algo como hit siempre hay una forma que puede ser una forma súper complicada yo no digo que no siempre hay una forma de recuperar un estado anterior del proyecto ¿vale? hay cosas súper complejas que se pueden hacer que destrozan de verdad vamos que destrozan que borran el pasado que modifican el pasado y si se pueden perder cosas pero es muy raro que tú no puedas recuperar algo del pasado ¿vale? pero con esto tenemos lo básico de hit ahora un cuatro detalles sobre el hit hub ¿vale? hit hub es el templo Shaolin de hit el templo de los programadores hit hub es un repositorio remoto con el que puedes tener tu repositorio crearlo sincronizar proyectos con ellos etc pero además es una red social además una red social hiper absolutamente total mega friki porque es de desarrolladores es de gente que sube código bueno de hecho no solo son programadores también hay gente que sube pues la versión de su libro que está escribiendo hay gente que sube la ciudad de cocina hay un montón de gente que hace un montón de cosas ahí pero en principio la idea es un sitio donde tú subes código donde compartes código con otro donde puedes copiarte el código de otro donde puedes modificar aportarle cambio al código de otro etcétera vamos a verlo había alguien por ahí que no tenía cuenta en gilja vale pues abrir una cuenta en gilja es súper simple te vas a la página web gilja.com te vas aquí y dice mete el nombre mete contraseña y tira mete el correo tira para adelante no es muy complicado o sea como cualquier cosa no sé por qué hay gente que no tiene o sea que no me enrollo con esto bueno las páginas cambió un poco pues de aquí se está hasta la ocasión de pantalla pero estéticamente ha cambiado poco pero es básicamente la misma vale esto en gilja tú puedes iniciar un repositorio que hablábamos antes de normalmente el repositorio lo empiezas en gilja pues aquí tienes un botoncito por aquí para que le ha de hecho ahora ha cambiado pero el otro botón ahora está por esta esquina me parece el caso que tienes un botoncito para iniciar repositorio nuevo iniciar repositorio nuevo te manda una pantallita que debe ser más o menos así como esta que dice el propietario porque tú puedes tener varias identidades puedes tener grupos pues tiene un montón de cosas y tal pero en principio pues con tu nombre el nombre que puedes crear te avisarás si ya está repetido repetido por ti o sea dos personas distintas pueden tener el mismo repositorio porque al final la ur que va a ser github barra tu nombre barra nombre de repositorio ¿de acuerdo? pero si tú ya has hecho un repositorio con ese nombre pues te va a decir oye no puedes una descripción te permite que el repositorio sea público o privado pasan de repositorio privado esto es una red social es para compartir cosas no para esconderlas y bueno alguna opción iniciar con un archivo RITMI es bueno iniciar con un archivo RITMI que explique en el que explique más o menos el repositorio te permite poner una licencia es bueno poner una licencia además si el repositor es abierto tiene que ser una y unizar con él hacer el ciclón al principio recordad que no hay repositorio trabajáis con él y a partir de ahí pues haces pull push estas cosas vais sincronizando vais llevando el repositorio y lo vais manteniendo y los cambios que hagáis se suben automáticamente a la página una vez que tenéis vuestro código en la página viene la parte morona la parte social ojos estrellas tenedores bueno no son tenedores son forks pero bueno más o menos insisto es una social tú tienes un proyecto y la gente y yo cojo y veo tu proyecto y digo hostias este tío se ha corrompido y esto te mola o qué cacho por la madura eso esta tía hago ese plan y digo oye este proyecto me gusta pues rollo facebook rollo twitter y tal ¿tienes estrellitas? están por aquí ¿vale? y decir oye este proyecto me mola y la marca de estrellita y es un me gusta un corazoncito de twitter lo que sea ¿vale? no sirve para otra cosa yo cojo y luego veo que en mi odio me habéis puesto una estrella y digo ay que ilusión me han puesto una estrella que contento estoy ponerme estrella joder no soy así si sabéis que me ha ficción vale pero hay cosas interesantes dice oye este proyecto no solo me parece que está gracioso que me ha gustado y le he puesto una estrella y tal porque esta gente mola sino que además oye quiero tener quiero estar viendo qué pasa aquí cada vez que cambien quiero saber lo que están cambiando quiero hacer un seguimiento del proyecto tenéis un ojito el watch watch con watch en el watch le estáis diciendo oye quiero tener con todo este proyecto cada vez que hago un cambio se hagan comi se hagan issues cosas de estas etcétera en tu página de gistral al principio miraos fijaos veis aquí tengo esta es mi página de entrada en gistral insisto estéticamente cambio un poco ahora pero básicamente está igual y me vienen aquí una serie de avisas pues Renato hizo abrió un issue en tal tal Marcova hizo un push en tal etcétera y te va contando de los repositorios que tienes watcheados los que le has puesto el ojito te va indicando qué cambio hacen con eso llevas el control de un proyecto y decís pues quiero ver lo que está pasando si te arrepientes devuelve a dar un watch y a tomar viento y deja de salirte cartelito y por último y más interesante el fork fork significa oye hazme una copia de este repositorio y tú coges si yo tengo por ejemplo pues si cobay test como es este de aquí este de un repositorio y tendría y tú te llamas pues fulanico pues ahora tendrías un fulanico test con todo el contenido del repositorio tú podrías clonar podrías modificar podrías etcétera etcétera esto muera un montón porque tú dices quiero hacer mi propia versión de este proyecto o quiero aportar a este proyecto luego haremos eso con eso simplemente coges y haces una copia íntegra de todo el historial de ese proyecto entero tal y como está luego tú puedes coger eso y lo clonas y lo modificas y lo que sea claro ¿qué diferencia hay entre un branch y un for? entre un branch y un for vamos un branch es una rama es una rama de un proyecto que en principio la llevas tú en tu ordenador de hecho no tienes ni por qué sincronizarla en remoto a veces ni se hace es una copia del proyecto que tienes tú en tu ordenador un directorio digamos como tú en tu ordenador haces una copia del directorio del trabajo y lo modificas o lo que sea es simplemente eso un proyecto puede tener muchas ramas de hecho a menudo se son varias ramas de un proyecto este proyecto solo tiene ah mira este tiene tres ramas tres branch este proyecto tal como está tiene tres ramas pues porque tiene tres versiones una en desarrollo otra en tal lo que sea da igual cuando tú haces un fork o sea una copia haces fork del proyecto completo incluidas esas tres ramas ¿vale? lo copias todo entero pero las ramas son diferentes cambios que quieras hacer por lo que sea a descripción del que las has hecho dentro de un mismo proyecto ¿vale? cuando tú haces un fork lo que te haces es una copia de ese proyecto íntegra tal y como está pero ya los cambios que tú haces o lo que sea ya es otro proyecto distinto ¿vale? ¿sí? si después de hacer fork el primero que creo lo modifica no ya es otro proyecto distinto ¿cómo puedes hacer eso? como tú tienes hit y estás usando control de las versiones puedes decir sincronízame esto ya me ha avanzado no está aquí pero tú lo puedes decir los pull hazme un pull del proyecto original del tibeste y un push a mi proyecto en GitHub ¿vale? es como yo suelo hacer eso yo he cogido he hecho una copia de un proyecto tuyo y lo he guardado en mi GitHub y cuando quiero coger tus cambios si quiero hago un pull de tu proyecto y hago un push en el mío ¿vale? pero además hay una cosa más morona ¿está aquí? bueno esto ahora luego veo luego veo esto más bien hay una cosa morona cuando tú coges y haces un foro de un proyecto y tú haces cambios y dices tío he cogido el proyecto de este tío he hecho unos cambios que quedan de cojones y quiero que este tío diga oye mira tío fíjate los cambios que he hecho usalos en tu pero yo esto que eres un mazo tío ¿vale? ¿qué hacemos? ¿cómo le dices al tío esto? tienes una opción que no sé si la tengo aquí puesta no no lo tengo aquí vale tienes una opción que es el pull record el pull record es maravilloso una de las cosas más monas que tiene GitHub es decirle oye es un aviso automático le das un botoncito aquí en fin y le dices hace el pull record le das un botoncito y automáticamente le manda un mensaje al autor original del que tú has hecho el cron el fox perdón le manda un mensaje y le dices oye tío se han hecho estos cambios si te mola aplícalos en tu repositorio el tío coge mira el código tal y si le mola dice oye pues este tío ha hecho un trabajo guay automáticamente los copian su repositorio hace como si hiciera un perdón como si fuera un pull se trae se traen las copias a su repositorio ¿vale? esto mola mucho porque tú estás haciendo un proyecto estás trabajando y alguien te dice tío deberías cambiar el acceso a usuarios que has hecho que es una mía y dices hazme un pull record que es oye hazlo tú listo y me mandas un pull record para aplicarme los cambios es maravilloso es una forma súper súper comodísima de trabajar ¿de acuerdo? de colaborar vais temeando rápido cuando hagáis un repo ponerlo fácil por dios no seas complicado poner una licencia para que la gente sepa lo que se puede copiar o no se puede copiar en qué condiciones y tal ponerle un readme un readme un archivo en el que se explica lo que sea lo que hace de qué va el proyecto poco más realmente tenéis en GitHub tenéis issues para decir oye hacer peticiones cambia esto o simplemente para llevar todo el control de las cosas que van haciendo tenéis hito hay un montón de cosas los issues se pueden cerrar directamente desde un cómic bueno tenéis una página para eso me voy a pasar esto rápido porque realmente es como un correo electrónico perdona ¿un proyecto en GitHub cualquiera puede acceder y hacer un pull no o sea pull o hay personas autorizadas en principio en un proyecto en GitHub tú puedes hacer pull y pull porque es tuyo ¿vale? el propietario quiere decir ahora bien yo cojo puedo hacer pull puedo traerme una copia de monitoreo sin ningún problema en trabajar en mi ordenador y tal si intentas hacer un push me va a decir que por aquí no se puede puedes autorizar a alguien decir o no yo quiero que tal tío yo quiero que el psico vaya a este por ejemplo quiero que pueda hacer push en mi repositorio no hay problema de hecho puedes crear un grupo son cosas más complicadas pero no puedes crear un grupo para que todos trabajen en un repositorio y tal y se puede hacer pero es más normalmente es más cómodo sobre todo cuando empieza a ver mucha gente cuando la cosa es cal porque para grupos pequeños sí pues los metes a todos dentro del mismo repositorio y todos trabajan en el mismo repositorio y no hay problema pero cuando no se empieza a escalar empieza a ver mucha gente trabajando y empieza a hacerse un libro y tienes que dar de alta a todos darle de baja cambia lo que sea y te manda un mensaje oye he cambiado esto mira a ver qué te parece y tú si lo ves bien lo aceptas y si no lo ves no lo aceptas ¿vale? pero sí se puede hacer por defecto no por defecto el repositorio es tuyo y solo modificas tú leer sí leer lo puede leer cualquiera copiárselo a su ordenador y hacer lo que sea o hacer un fork dentro de la propia fija o lo que sea lo puedes hacer pero modificar tu proyecto no si yo hago un fork una copia a mi fija o sea con un poquito de fork mi copia sí la puedo modificar lógicamente pero la tuya no ¿vale? los issues un detalle curioso de Github es que se pueden cerrar desde el mismo comment si tú en el comment me dices una frase como close almodilla 7 cerraría el issue número 7 de Github en Github la página web te parecería este issue está cerrado por tal pero bueno pues yo creo con esto básicamente ahí tenéis algunos enlaces Github donde 13 cosas es una página en la que puedes probar comando de Github online directamente si no te arriesgas hacerlo con tu repositorio espérate antes de la foto esta es la página de la OSL y esta es la dirección donde te puedes descargar esa transparencia ahí está ¿de acuerdo? muchas gracias a todos por venir estas cosas por pasar calor que hace mucho si alguien tiene dudas pregunta lo que sea que aproveche pegatinas ¿cómo? ah hay pegatinas tenemos pegatinas muy bolonas para poner el ordenador y todas las cosas ahí y tenemos papelito de un curso de Python o algo ¿no? sí ahí en esa bolsa hay pegatinas si alguien quiere y chapa de Wikipedia y no sé qué más cosas gracias aplausos